¿De dónde nos visita? Buenas tardes, de San Luis Potosí ¿Cómo se dio cuenta de la subasta? Por medio de internet ¿Ya se registró? Ya estamos registrados ¿Ya listo para consultar el viernes? Sí, listo para ver el viernes Viernes a las 10 de la mañana inicia el cierre de subasta Les deseamos mucha suerte Y así como él, que viene a checar los equipos y aprovechó el día de hoy También ustedes aprovechen mañana todo el día para poder verificarlos perfectamente Muchas gracias por visitarnos y suerte el viernes Gracias